Gloria Porque en tu lado La mañana se ilumina O la gracia de tu vida Se llenar morirá Gloria Gloria Palentos en el aire Palentos en el cielo Llévame en tu fuego Una buena tierra Que cojera mi corazón Por toda buena gloria 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 Campo de sonrisas Gloria Aguera en el cielo Gloria Corazón en el cielo Aventura de mi lluvia 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 Espero gloria Aventura de mi lluvia Gio Aguera en el cielo Aventura de mi lluvia Mujería en el cielo Eventura de mi lluvia Aroma y vidras Aroma y vidras En una tierra mágica ¿Por quién respira niebla? ¿Por quién respira rabia? Por mi te diré Si estás en el mundo Yo no soy Yo no soy Pensa en mi vida Gloria Vóltase en el aire Vóltase en el cielo Quédame tu fuego Púntame la nieve Que tú jala mi corazón Por tu buena floría Gloria Gloria Campo de sonrisas Gloria Agua en el casero Gloria Vóltase en el cielo A la oscura de mi canto A mi masa y a mi marco Vóltase en el cielo Vóltase en el cielo Vóltase en el cielo Gloria ¡Suscríbete al canal!